Amigos, buenos días. Me acabo de levantar y la verdad es que ya tenía muchas ganas de volver a preparar un desayuno a la parrilla, al aire libre. Tenemos que dejar como siempre que esta brasa se estabilice, pero por mientras lo que puedo o lo que tengo que ir haciendo, mejor dicho, es preparar todos mis ingredientes. ¿Sabes qué? A mí si algo me gusta en la vida es la cebolla. Voy a ocupar una media cebolla, que en este caso es morada, pero puede ser de la que uno quiera. Pimiento morrón, exactamente lo mismo, más o menos la mitad. La cebolla tampoco la piqué súper finita y como esto va a ser a temperatura alta, si pico muy finito se me puede hasta quemar. Aquí lo que buscamos es que haya textura. Tengo también tomate, lo único es que a este sí le voy a retirar todo el centro, toda la semilla para que no suelte mucho líquido. Lo picamos del mismo modo. Aquí lo importante, como siempre digo, es lo que uno se tiene que poner a pensar, es que yo le estoy poniendo lo que a mí me gusta. Pero no es ley, no es receta, vaya. Si hay algún vegetal que yo le quiero agregar y no lo veo, pues pregúntate, ¿quién se lo va a comer? Ah, ¿verdad? Entonces échale lo que tú quieras. Y ya para finalizar, también uno de mis favoritos en el desayuno, los champiñones. Que ojo, alguien dirá, Oscar, sí, muy bien, pero ¿la proteína animal qué? ¿Dónde está? Ah, por el momento, aquí tengo nada más unas seis rebanadas de tocino, que como ya dije, estoy calculando para dos porciones, ligeramente picado. Y para que sea un buen desayuno campero, tiene que estar cocinado en sartén de hierro vaciado. Vamos a ir precalentándolos, pero no en la zona más caliente, porque no queremos quemar la comida. Yo ya voy a ir metiendo el tocino primero, como siempre, para que suelte la grasita. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues depende mucho de la temperatura, pero ya sabes que esto no tiene pierde. Yo nada más voy a ir moviendo constantemente. Aquí lo único importante a recalcar es que hay que darle tiempo a la brasa para que no se nos queme. Siempre me dicen, Oscar, también sube los fallos, o ¿qué? ¿A poco nunca te equivocas? Claro que sí. Y para muestra, fíjate, hace rato me quise adelantar por hambre, no por necio, pero dije, ay, pues ya voy a cocinar el tocino, que al cabo tengo un comal bastante grueso. ¿Qué pasó? Pues naturalmente, al estar tan alta la temperatura, el tocino se me quemó en chinga. Y aparte, saltó muchísimo la flama por la grasa. Y las partes que no se quemaron, tampoco se cocieron bien. ¿Todo por qué? Por desesperado. Claro que eso fue un fallo mío. Pero si nosotros nos esperamos un rato a que ya no esté tan fuerte la brasa, yo puedo cocinar perfectamente mi tocino, o lo que sea, así casi que directo. Pero ve que chulada. Ya un tocino perfectamente cocinado, color característico, no está quemado, pero para que no se queme, pues hay que retirarlo. Esto ya quedó listo y más tarde regresa. Ahora, esta grasa que soltó el tocino, pues obviamente no voy a ocuparla toda. Me voy a deshacer de la mayor parte, no pasa nada, la puedo echar aquí mismo. Esas llamas que ves, no nos alarmemos, ahorita se van rápido. Y más o menos con eso ya es suficiente. Lo que más va a tardar de todo lo que preparamos, naturalmente van a ser las papas. Estas igual, las voy a estar moviendo constantemente, pero ya voy a ir metiendo un poquito de sabor con ajo en polvo. Paprika, que le va a dar un colorcito bellísimo aparte del sabor. Pimienta recién molida y por el momento un poquito de sal porque más al rato lleva más. De excepción de la papa, va a ser una cocción bastante rápida. Por ello es que es necesario tener ya todos mis ingredientes picados. Bueno, mientras siga guisando la papa, lo siguiente que voy a preparar es mi carnita asada. Claro, hombre, si ya tenemos prendido el carbón, esta es una chulada de Nueva York o strip loin, pulgada y media. Como ves, muy bonito marmoleo. Y si le ponemos pura sal y pimienta recién molida, no le va a hacer falta nada. Tampoco creas que la brasa está tan bajita como para que me aguante aquí 4 o 5 minutos por lado. Está fuerte. De hecho, yo le estoy dando un minuto nada más por lado. Con eso tiene. A las papas ya no les falta mucho. Todavía no están listas, pero ahí la llevan. Por eso ya voy a ir metiendo el chile morrón y la cebolla. Se nota que me gusta, ¿no? Un toquecito adicional de sal y seguimos mezclando. Esto ya desprende un aroma que... Si alguien sigue dormido, se levanta ahorita nomás para desayunar. Como te decía, un minutito puedes por lado. Y sí, muy rico el sellado por fuera. Pero evidentemente, si nosotros checamos por dentro, esto sería prácticamente lo que le llaman el término azul. Está muy crudo al centro, pero para eso lo estamos picando. Me imagino que ya sabes lo que voy a hacer. Al chile morrón y a la cebolla le estoy dando nada más un par de minutos desde que los metí y agrego la carne que se va a terminar de cocer aquí adentro. Nada más queremos un buen selladito a la parrilla. A partir de aquí, ya todo va a ser bien rápido. Para cuando terminemos, la carne va a estar bien suavecita. No se va a sobrecocinar. Y el selladito a las brasas, ese ya nadie se lo quita. ¿Qué nos falta? Champiñones van para adentro. Chile serrano y tomate, como siempre, hasta el último. Seguimos mezclando. Como viste en el título, pues esto es una cacerola para desayunar. Todo tiene que estar bien incorporado. Aquí tengo este que es quesito de cabra, que a mí el sabor y la textura cremosa es lo que más me gusta de este queso. Pero puede ser cualquier queso que a mí me guste. Lo agregamos, pues. Ya estamos a punto de comer. Mira la carnita. Te dije, esto es bien rápido. Regreso al tocino que cocinamos al inicio. Esto aparte de su sabor, la textura crujiente que le va a aportar es lo más rico. Y aquí es cuando ya voy a pasar los sartenes hacia adentro. Porque desayuno sin huevo. Tú platícame la que quieras. Una de vaquero. Te la creo. Pero no me digas que me vas a dar un desayuno como este, casero, campirano, al fuego, sin huevos. Ve nada más. Última pizca ahora sí de sal. Y yo me voy a ayudar con la tapa del asador. Que si no tengo tapa, le puedo poner nada más un plato arriba. Y va a tardar esto como unos cuatro o cinco minutos. Qué ole. ¿Qué le dije? No sé si te haya parecido a ti mucho trabajo. Pero sí te puedo decir que es bastante sencillo. Yo me tardé más o menos una hora. Y eso porque hay que esperar a que la brasa esté lista. Y obviamente, pero por favor, para cerrar con broche de oro que no se quede fuera. Cilantro fresco meramente porque yo le pongo a todo. Y el sello de calidad. Pizca sobre el huevo. Pimienta recién molida. ¿Qué te parece mi desayuno campirano? A la parrilla, sí, pero eso no le quita la esencia campirana. Nada más qué chulada. Un poquito de todo, que esa es la intención. Impresionante el toquecito que le da el queso de cabra. Qué chulada. Es que ya todo junto, es que a lo mejor así ya todo junto no se ve tan bonito, pero el sabor de la carne asada, el huevo, los vegetales, el champiñón, aguacate, queso. Alguien dirá, Oscar, piense en mí, que no tengo asador. No pasa nada. De hecho, yo me quedé con ganas de más. Naturalmente, esto lo estoy grabando después, pero ahora sí viene la vegetariana. Digo, la base de vegetales sigue siendo la misma. Papa, que es la que te llena. Champiñón también, baby vela, sí o sí. Ahora tengo morrón, pero amarillo. Tomate igual, picadito, sin las semillas. El pasado, la verdad es que me quedé con ganas de más picante. Así que ahora traigo un jalapeño rojo completito. Ajo picado y cebolla. A este sí le puse aceite, porque como ya dije, es la versión vegetariana. Van las papas primero, sal de mar, suficiente paprika y pimienta negra recién molida. Si queremos que esto se coza más rápido, como te decía, bien sencillo. Nada más hay que meterle un chorrito de agua que suelte todo el vapor y tapamos. A tres cuartos de cocción, meto mi morrón, chilito picante y la cebolla. Le vamos a dar sus tres minutitos de cocción, seguido del champiñón, tomate y el ajo, que ya se me estaba olvidando. Esto lleva de todo, es un desayuno completito, bebé. Y todavía falta el verde. Vegetariano, hombre, espinaca. Y lo vuelvo a tapar para que reduzca un poquito, porque ya se me está llenando. Solamente uno o dos minutitos. Regreso para agregar lo último, que sería el queso. En este caso, estoy usando feta, que se lleva también de maravilla con la espinaca y los vegetales. Y lo mismo, uno, o como recomiendo, para que no andes al rato buscando qué comer, tus dos huevotes. Último toque de pimienta y sal y tapamos. Tres o cuatro minutitos después y aquí tienes el resultado. No me digas que no, hombre. Y por si fuera poco, ya te la sabes. Oro verde para acompañar. Ay, hablando de acompañar, que no lo traje en la primera, pero aquí está tu buen side de frijoles de la olla. La mayoría seguramente dirá que se queda con el primero, con el de la carne asada. Y no te voy a mentir, yo también. Pero nunca le haría el feo a este vegetariano, porque también es una cosa de 10 para desayunar. Recomiendo, ya dije, se puede usar obviamente el queso que uno quiera, pero recomiendo muchísimo que sea uno así como el que yo use de cabra o el feta. Algo cremosito, porque eso le da mucho, mucho sabor. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar abajo, los comentarios están abiertos. Más información, ingredientes y productos que utilizo están en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.